El caso de Sara que ahora te vamos a contar, renueva las preguntas sobre los misterios del estado de coma. Vaya sin misterios, tiene 23 años Sara, estuvo en coma 15 meses y despertó. El milagro de Sara no es para Sara, es para todo aquel que tenga fe, esperanza. Nunca dejen de hablar a sus hijos cuando están inconscientes. Dale buena onda, decirle, mirá, te vas a recuperar. Este problema comienza en enero del año pasado, a principios de enero del año pasado. Sara de un momento a otro tuvo dificultades para escribir, después con atrofia muscular, desvarío. En los estudios que eran tomografía, resonancia, no salió ninguna lesión cerebral para descartar posibles tumores. Nadie en ningún momento no supo decir un diagnóstico, sino un abanico de diagnósticos posibles. Y Sara, bueno, cada vez empeoraba, adelgazaba, tenía, bueno, el deterioro de estar así, bueno, en una cama. Entró en las sanatorias colegiales y ahí empezó nuestra odisea, en coma o con mínima conciencia. Cuando Sara entra en coma, para mí fue como si yo también entrara en coma. Sentía un dolor físico de verla sufrir y no poder hacer absolutamente nada. Una vez la terapia intensiva, después de ocho días, se hizo un paro cardiorrespiratorio. Ahí empezaron a haber isquemias, producto de la falta de oxigeración del cerebro por el paro. Y los médicos, bueno, extraoficialmente nos decían que si seguía viva, iba a seguir así, manteniéndola clínicamente viva, pero que iba a estar así. Realmente el miedo era también abrumador. Yo no quería que sufriera, básicamente. Yo veía cómo su cuerpo se consumía. Ya empezaba a parar el pelo. La delgadez de ella, el extrema, realmente fue desbastador. Estoy en este momento feliz, porque mi hija, gracias a Dios, pudo salir de un estado, el más importante, que es el estado de coma vigil. Le abrió los ojos, reconoció. En ese momento yo no estaba. Estaba Martín, su pareja, la madre. Y abrió los ojos y todos sorprendidos, por supuesto, y preguntaron si los reconocía. Martín, su hijo de la madre. Y ella asintió. Bueno, fue una revolución en la clínica de los burbeyes. Martín es el alma gemela de Sara. Para mí fue el motor que la trajo a Saris de vuelta. Yo falté un par de días, bastante días, de verla. Y ella escribió, ¿dónde está Pá? Me quedé emocionado, me quedé sorprendido. Me di cuenta cuánto nos quería, cuánto nos amaba, ¿no? Que me perdonen por no haber sido la hermana que se merecía. Y que cuando esté mejor, vamos a escribir una historia de nuevo y voy a ser la persona que te mereces. Te extraño un montón. No sé si de cierta forma la recuperé. En cierta forma seguro que está bien. Pero no sé, quiero verla bien. Quiero que sus sueños sean realizados. Porque básicamente Sara, lo que decimos entre nosotros, es de buena madera. Sara para mí es mi vida. Yo no tengo vida si Sara no está conmigo. Mi sueño es verla con un micrófono en la cancha de Argentinos Juniors haciendo un reportaje a los jugadores y que los jugadores le digan ¡Te recibiste! ¡Ahora sos periodista! Sería para ella el máximo logro. O corriendo detrás de una nota que ella tanto adoraba eso y poderlo ver yo en televisión. Mirá, ahí está corriendo mi hija. He pudo realizar su sueño. ¡Gracias por ver el video nås blanco! ¡Gracias!